Aprovecha las redes sociales para hacerse un vídeo. Disculpad que me están llamando al teléfono. ¿Puede colgarme en esto, por favor? Es que no, vivo solo y no puedo... ¿Vale? Gracias. Entonces, ¿ha terminado? Pues nada, hombre, esperaremos a que termine usted de hablar por teléfono. En fin. Bueno, pues señor López, puede usted, vamos a ver, es por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra... Disculpad, presidente, es que vivo solo y van a bombardear con llamadas y van a interrumpir una y otra vez. O sea, que si quieren, termino ahora cuando atienda a la persona o no, ¿sabes? No lo sé, no sé si es usted consciente de que le pagan los alicantinos por estar atendiendo el teléfono a un amigo. Y no me dejan interrumpir... Señor Más ha abandonado un... Señor Más, señor Más, señor Más, señor Más, señor Más, señor Más, bueno, esto es una vergüenza, de verdad, ¿eh? Vamos a ver, señor Más, ¿eh? Usted ha dejado el turno de palabra. Ahora, usted se ha abusentado de este pleno y, en consecuencia, ha perdido el turno de palabra. Tiene el turno de palabra por el Grupo Socialista, señor Sanguino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!